Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un vídeo pregunta. Por supuesto voy a decir bienvenidos otra vez a mi canal, que es una norma ya, parece ser. Y bueno, vamos a hacer el tercer vídeo pregunta y si lo queréis saber, pues quedaros a ver el vídeo. Así que, vamos a empezar. Y bueno, habiendo dicho esto, pues vamos a empezar con un vídeo que voy a dejar de fondo, que son un par de geckos leopardos míos comiendo gusanos de la miel, que parece ser que es lo que más le gusta. Bueno, parece ser y sin parece ser, es que es lo que más le gusta. Ya sabéis que son como chucherías para ellos. Así que, sin más rollo, os voy a hacer la pregunta, que espero que la contestéis. Y es la siguiente. ¿Vosotros qué preferís darles a vuestros geckos, vuestros reptiles, camaleones, lo que queráis? ¿Qué preferís darle, grillos o cucarachas? Esa sería mi pregunta. Y ahora os voy a decir, por lo que he hecho esta pregunta, porque he visto en bastantes sitios, que, bueno, grupos y gente que va preguntando. Porque ya hace un tiempo atrás que vengo escuchando que los grillos pues tienen parásitos y la gente pues está un poquito mosqueada con este tema. Para empezar, porque si sabéis que si los grillos tienen parásitos, directamente se los van a transmitir a nuestros animales. Entonces, esa sería la pregunta por lo que la formulo. Porque hay mucha gente que dice ya, bueno, mira, yo lo que prefiero ya es darle blápticas o blaberus, las cucarachas que... o runner, también podría ser, antes que darle grillos. Más que nada por el tema este y asegurarnos de que no estamos dando alimento con parásitos. Yo, por ejemplo, tengo las dos opciones y son las que voy usando más o menos cuando me apetece. Vamos a dejarlo ahí, es cuando me apetece. Una vez le doy grillos, otra vez cucarachas... Pero bueno, era esta la pregunta, ¿vale? ¿Qué preferís vosotros, grillos o cuarachas? Y bueno, espero que todos respondáis a las preguntas que os voy haciendo en estos vídeos. Y bueno, también podéis decir si os gustan este tipo de vídeos. Si no os gusta, porque, claro, para mí también lo que me importa mucho es vosotros lo que penséis. Y claro, sobre eso pues yo voy haciendo los vídeos. O voy tirando por un sitio o voy tirando por otro. Aunque igualmente estoy súper contento porque veo que el canal va tirando bastante. Y bueno, lo que quiero hacer yo ya hace tiempo es un canal entretenido para todos nosotros, para que también podamos aprender. Y bueno, si con estos vídeos podemos compartir entre todos lo que vamos pensando y lo que creemos que es mejor, pues mira, eso que nos vamos a llevar. Tanto yo, que soy el que hago los vídeos, como vosotros que los veis. Así que bueno, no os voy a enrollar más. Y bueno, aquí os dejo con la tragona esta que no sé cuánto os lleva ya, no os he contado. Y bueno, ya sabéis que como son chucherías para ellos, pues no tienen fin. Esto es como los peces, contra más leche más se comen, así que tenemos que ir con ojo. Y bueno, yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Ya sabéis, grillos o cucarachas. Me lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Víctor Sotix. Hasta la próxima, adiós.